Según investigaciones judiciales, el Partido Popular se financió de manera ilegal, al menos desde 1989, el año en el que usted fue nombrado candidato a la presidencia del Gobierno, por lo menos hasta 2009. Ergo, podemos afirmar que la mayor parte de esos años de financiación ilegal fueron con usted al frente del partido. Primera pregunta muy sencilla. ¿Detectó usted alguna vez alguna irregularidad en la financiación de su partido durante los años en los que ocupó la presidencia del mismo? Mi partido se ha financiado como se financiaba, con arreglo a las normas de la ley de financiación de partidos políticos. Por las donaciones legalmente establecidas, las donaciones públicas, las donaciones anónimas, por las cuotas de los afiliados, lo que no se ha beneficiado es de otras actividades. Ni se ha beneficiado de actividades de gobiernos extranjeros, ni se ha beneficiado de condonaciones de deuda. Le vuelvo a recordar que tiene la obligación de no mentir en esta comisión. ¿Conoció usted las escuchas del caso Naseiro, señor Aznar? En primer lugar, le quiero decir que le agradezco mucho que me recuerde mis obligaciones, pero le recuerda a usted que cuide las suyas. Señor Aznar, yo no comparezco en esta comisión, aquí las preguntas las hago yo. No, perdone. Las preguntas las hace usted y yo no le voy a hacer ninguna pregunta. Le digo que si usted me recuerda mis obligaciones, que sea respetuoso con las suyas, porque usted ha faltado la verdad, cuando he dicho que ha habido una sentencia que no dice lo que dice, perdona, ha habido una sentencia que habla del Partido Popular como partido a título lucrativo en dos municipios de Madrid. Concretamente, si no me falla la memoria, Pozuelo de Alarcón y Majadaón. Por un importe de doscientos y pico mil euros. Me parece que en total. Me parece que en total. Doscientos y pico mil euros. Me parece que en total. Doscientos y pico mil euros es más o menos, fíjese usted, María. No sé ahora cómo estará el cambio, ¿no? Pero si cuando dice una sentencia de un juzgado de Madrid que usted percibió doscientos setenta y dos mil dólares del gobierno de Venezuela y pierde usted la demanda, pues yo no le voy a preguntar ¿Percibió usted doscientos setenta y dos mil dólares del gobierno de Venezuela? Señor Aznar, ¿conoció usted el caso Naseiro? No, perdona, ¿sabe usted que todo el mundo conoce que ustedes han recibido financiación de democracias tan relevantes como la de Maduro y el régimen de los ayatolas de Irán? Y se sabe también de algunas personas que han recibido financiación especial. Me dice usted que si yo conocía, escuchas. Escuchas no, he dicho el caso Naseiro. ¿Ha hablado usted de las escuchas sin que yo las mencione? ¿Ha dicho usted si yo conocía las escuchas del caso Naseiro? No, no, he dicho el caso Naseiro y le acaba de fallar el subconsciente. ¿Conoció usted las escuchas del caso Naseiro? Ha dicho las escuchas del caso Naseiro. Me cuesta mucho creer que yo pueda conocer las escuchas que se hacen a algunas personas. Todavía no tengo esa virtud tampoco de escuchar lo que habla nadie. No me interesa nadie, sinceramente. Ni tenía la posibilidad de escuchar ninguna de esas conversaciones. Escuchas, por cierto, que fueron declaradas todas ilegales. Efectivamente, las escuchas no fueron permitidas como prueba. La primera pregunta que le hago es si detectó usted alguna irregularidad en la financiación de su partido. Usted me dice que no y ahora, sin embargo, reconoce que ordenó la formación de una comisión interna dentro de su partido ante las sospechas de que podía haber financiación ilegal. Le recuerdo que esto se está grabando y tiene usted la obligación de no mentir en esta comisión. Le vuelvo a repetir que tiene usted que tiene que ser cuidadoso de respetar la verdad. Debe ser cuidadoso de respetar la verdad. Y cada vez que usted me diga que yo no tengo su obligación, le recordaré cuál es su obligación de respetar la verdad. Si es que usted quiere ser una persona respetable, que supongo que sí. Que supongo que sí. Porque no tiene nada que ver lo que usted está diciendo. No tiene nada que ver la financiación de un partido político con que uno pueda tener conocimiento de las actividades de unas personas. Que se puedan haber... que ni siquiera sabe usted si se han consumado o no se han consumado. Ni siquiera. Ni siquiera lo sabe. Salvo que usted esté dispuesto a condenar por anticipado. Cosa de la cual le creo posible, dicho sea de paso. Es extraño que usted tenga una relación con el señor Blanco Balín, equivalente a la que tiene conmigo, porque usted ha escrito textos con el señor Blanco Balín en el Instituto de Estudios Fiscales. Para su información, el señor Blanco Balín fue condenado a tres años como cerebro de la Gürtel Valenciana. Otra pregunta, señor Aznar. ¿Sabe quién diseñó el logo de la gaviota del Partido Popular? Se fue condenado... Tres años de cárcel. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Nada. Escribía textos con él en el Instituto de Estudios Fiscales. ¿Y? Le he preguntado si se reunió con él. ¿Y eso es un delito? ¿Escribir un libro en el Instituto de Estudios Fiscales? ¿Que no es el Instituto de Estudios Fiscales? Aquí no se valoran delitos. Esto es una comisión de investigación. No era el Instituto de Estudios Fiscales, sino el Instituto de Estudios Financieros, para ser más exactos. Y eran libros que se dedicaban al derecho fiscal y al ejercicio de prácticas tributarias. Derecho fiscal. Bueno, pues eso es lo mismo. Quiero decir, yo no he tenido relación de amistad con el señor Blanco Balín. Probablemente menos que usted, probablemente con el señor Monedero, ¿no? El señor Monedero ha sido suspendido de empleo y sueldo por la Universidad Complutese y ha tenido que devolver 425.000 euros por vulnerar la ley de incompatibilidades. Eso es más que lo de la sentencia a la que usted hace tanta referencia que afecta al Partido Popular. Eso es más dinero todavía. Se ha dicho como muchos miembros de su gobierno acabaron en la cárcel, como el señor Jaume Matas, o condenados por blanqueo de capitales, como el señor Zaplana, o por las tarjetas Black, 4 años de condena, el señor Rato, etc. Mire, usted esto no es un tribunal de justicia. Aquí no establecemos ni determinamos la responsabilidad penal de nadie. Pero aquí sí se establece la responsabilidad política. Permita que le manifieste una opinión. Creo que usted hoy aquí ha mentido y creo que hoy ha quedado demostrado en esta comisión que usted es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular. Que esa era la conclusión de su intervención no tengo la menor duda. A eso ha venido usted. Usted que no ha venido nunca a esta comisión ha venido hoy. Simplemente a decir eso. Por si es por si es por si es por si es lo que ha dicho. ¿Qué quiere que le diga? Felicidades, señor Iglesias. Se ha quedado usted a gusto. Se ha quedado usted esponjado. Y sabe usted, como ha dicho, que ha respetado la verdad, ¿no? Le ha respetado la verdad hasta el final. Y mire, hay cosas que a lo mejor uno por uno mismo no lo hace, pero por otras personas a lo mejor lo puede hacer. Y yo ya voy a decir lo de mis ministros. Ha dicho usted literalmente que el señor Zaplana está condenado por delitos de blanqueo de capitales. Eso es mentira. Me oye usted, ¿verdad? Eso es mentira. Le importa a usted nada que sea mentira. Son condenados por blanqueo de capitales como el señor Zaplana. El señor Zaplana no está condenado por nada. Está con una leucemia en prisión preventiva ni ha recibido acusación por nada. Todavía. Después de llevar meses en prisión preventiva. Por lo tanto, ya que usted quiere ser una persona respetable y que se le tenga en consideración, pues por lo menos haga usted el mínimo respeto por las cosas y por las personas. Y también sea usted responsable de lo que dice. A mí, señor Iglesias, escriba usted todo lo que quiera y no me mire, ¿verdad? Porque a lo mejor se le cae un poquito la cara de vergüenza. A mí su populismo, ni a usted, no me importa ni me impresiona ni poco ni mucho. Es que no me impresiona nada, ¿sabe usted? Es que no me impresiona nada. Perdón, ¿usted qué ha dicho y qué ha justificado, como he dicho antes, y qué ha presentado usted a la organización terrorista ETA como la punta de lanza para acabar con los... que fue muy útil para acabar con los consensos del régimen del 78? ¿Usted que habla de volar las instituciones parlamentarias y de volar la transición democrática? ¿Usted que ha recibido millones del gobierno de Irán? ¿Y usted que ha recibido millones del gobierno de Venezuela? ¿Y usted que es incapaz de decir y de destapar las dudas sobre si usted ha cobrado en cuentas corrientes en el paraísos fiscales cantidades de dinero? ¿Y usted que tiene compañeros de partido que han sido expulsados de la universidad, que han tenido que devolver dinero, u otros que son tan antisistema, anticapitalistas y tan favorables al maltratado pueblo español que no dan de alta a los trabajadores que tienen en la seguridad social? ¿Usted tendría que ser un poquito más contenido y un poquito más respetuoso? Por tanto, ese tipo de elecciones, señor Iglesias, a mí, en su populismo, no me interesan absolutamente nada. Usted es el expresidente de mi país y la imagen patética que acaba usted de dar en esta comisión es una mala noticia para mi país. Le aseguro que trabajaré para que en mi patria nadie se tenga que avergonzar de tener expresidentes como usted. Muchas gracias. ¿Ha concluido sus intervenciones, señor Iglesias? ¿O va a continuar interviniendo? A mí de lo que usted se avergüence me da absolutamente igual, señor Iglesias, ¿verdad? Porque si usted se avergüenza de uno, yo no le voy a decir a usted lo que para mí significa que haya un partido que quiere destruirlos con el régimen del 78 y destruir el sistema del 78 y que tenga por referencia al gobierno de Venezuela o al gobierno de Irán. Enhorabuena. Es difícil tener peores referencias. Señor Iglesias, yo le digo a usted el final de un soneto de un poeta que se llama Alejandro Guillermo Remmers. Vivir es mi pasión y mi aventura. De nada cuanto hice me arrepiento. Estoy muy orgulloso de haber pertenecido, de haber sido presidente del Partido Popular, presidente del gobierno de España y estoy muy orgulloso hoy de mi condición de simple afiliado del Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza? Yo sé a que ha venido usted aquí. Supongo que no ha venido a aclarar la verdad. Ni tampoco es que venga, yo creo, con mucho entusiasmo a unas instituciones pertenecientes a un régimen que ustedes quieren destruir. Usted es el representante de un partido golpista que tiene, que quiere destruir el orden constitucional, que quiere acabar con estas cámaras, que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene a sus representantes en prisión, condenados o acusados por rebelión, por sedición, por enfrentamiento a la autoridad, por violencia. Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy grande. Entonces, no me pida usted que yo diga que si tengo vergüenza o no. En la vida se puede uno hacer cosas, se puede uno cometer errores que puedan llevar hasta la vergüenza. Si alguna vez se tiene o si alguna vez se quiere tener. Pero, le repito, que pida usted algunas explicaciones proveniendo de un partido que quiere romper el orden constitucional y es un partido golpista, eso, señoría, trasciende el límite de la vergüenza y de algunas cosas más. No le da vergüenza, y no le da vergüenza, comparar a un traficante de tabaco con Leo. Eduardo Zaplana, Jaume Amatas, Rodrigo Rato, Ángela Cebes, Jesús Sepúlveda, Paco Camps, López Viejo, Alberto Cortina, Berlusconi, su colega, Alberto Pérez, El Bigotes, Luis Bárcenas, Francisco Correa y Alejandro Agac. ¿Sabe que comparte toda esta gente? No es un chiste, eh. Se lo pregunto seriamente. ¿Sabe que comparte toda esta gente? Se lo digo yo, antes de que me haga una diatriba de 40 minutos comentándome lo que pasó en el 36 como si fuera un simple troll de Twitter. Toda esta gente fue a la boda de su hija en el escorial. Y yo le pregunto, ¿tiene usted la vergüenza hoy aquí de decirme a mí, a la cara, que no tenía ni idea de lo que sucedía ahí dentro? De toda la lista que ha dicho y de todo lo que refiere a los ministros de mi gobierno, señoría, se lo vuelvo a repetir. Ni uno solo está condenado por hechos relativos al ejercicio de su gobierno. Ni uno solo. La lista que usted ha citado. Yo no me casé ese día, ¿sabe usted? No, 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 perdón. Sí, no. Me casé el 28 de octubre del año 1977. Se lo digo por si le interesa. Ya que estudia tanto miografía, pues también le doy un dato. Se lo doy el dato gratis, etamore. El 28 de octubre del 77. Eso quiere decir que el año pasado celebré 40 años felizmente casado y espero celebrar este año el 41. Pero yo no me casé. Parece que es bastante lógico que me yerno vaya a la boda. Porque si no, ¿cómo se va a casar? Me parece que es bastante lógico. Me parece que es bastante lógico que los contrayentes vayan a la boda. Me parece que es bastante lógico. Y, por cierto, de la lista, cuando termine usted de hacerse los selfies para los medios de comunicación, la lista la tiene usted bastante equivocada. El selfie es para ellos que se descojonan de casos de corrupción. El selfie es para ellos. Comparar la situación del señor Zaplana con la de los terroristas que cumplen plenas por dito de terrorismo en prisión es, me parece, que muy excesivo e inaceptable. Me pregunta a mí por sobres cuando nosotros no sabemos si ustedes han sido beneficiarios de extorsiones o de secuestros. Es una cosa verdaderamente increíble. El señor diputado me permitirá el consejo de un diputado que ha estado más años en esta casa de que no creo que se pasa la historia del parlamentarismo por vía del histrionismo. Yo sé a qué ha venido usted aquí. Supongo que no ha venido a aclarar la verdad. Ni tampoco es que venga, yo creo, con mucho entusiasmo a unas instituciones pertenecientes a un régimen que ustedes quieren destruir. Usted es el representante de un partido golpista que quiere destruir el orden constitucional, que quiere acabar con estas cámaras, que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene a sus representantes en prisión, condenados o acusados por rebelión, por sedición, por enfrentamiento a la autoridad, por violencia. Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy grande. Le pido que no sea tan duro con su propio partido. Porque quieren romper el orden constitucional y quieren romper la convivencia de los españoles. Ya lo han conseguido en Cataluña, ya han roto Cataluña, ya han fraccionado a la sociedad catalana, ya han enfrentado a los catalanes. ¿Qué es lo que quiere usted que le diga cuando saque usted estas cosas? Que no lo hagan, que no lo sigan haciendo. Entre otras cosas porque el orden constitucional y el régimen de la transición que ustedes quieren pulverizar y que ustedes quieren destruir como otros, que ustedes quieren destruir, es el que le permite a usted estar aquí. Es el que les ha permitido a ustedes acudir a las elecciones. Y es el que les ha permitido también tener algo, cometer algunos errores. Usted, además de ser el representante de un partido golpista y tener a sus jefes metidos en la cárcel, acusados por rebelión y sedición, además de eso, apoya a un gobierno que, como ha dicho antes, vende mecanismos de alta precisión. Porque a usted eso apoya al gobierno, ¿verdad? Eso le gusta. Apoya al gobierno, ¿no? Usted apoya. Apoya. Usted apoya parlamentariamente, apoya al gobierno, ¿no? Entonces, señoría, pongamos las cosas exactamente en su punto. Esos proyectiles de alta precisión que usted apoya, supongo que lo apoyarán también, no, supongo que lo apoyarán también porque les conviene. Y les conviene, a lo mejor, para seguir intentando romper el orden constitucional y el sistema parlamentario en España. Por eso les conviene. Y eso, señoría, sí que es ser el representante de un partido golpista. Y no hay peor corrupción que aquella que quiere romper la convivencia y el orden constitucional entre los españoles. Bueno, lo han visto. De José María Aznar se podrán decir muchas cosas, evidentemente, positivas y negativas. Fue el primer presidente, por ejemplo, no socialista, tras 14 años, el PSOE de Felipe González. Impulsó importantes cambios en la sociedad, también en la economía de nuestro país. Pero a su vez, antes de la mayoría absoluta del año 2000, tuvo que gobernar con el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes. Y tuvo que pagar. Nos hizo pagar un enorme precio por ello. De todos es sabido. Con lo que las lecciones que dé sobre determinados asuntos, cada uno las podemos tomar como queramos. Porque ahí está su bagaje de gobierno los primeros cuatro años y los segundos con la mayoría absoluta. Pero lo que ha hecho hoy en el show, o en el circo, a modo de comisión parlamentaria que se ha montado en el Congreso de los Diputados, yo creo que es digno de mención. Y una vez más, lo que hoy ha ocurrido tiene pros y contras. Y vamos a empezar por las contras, por esto último. Acudía para aclarar si hubo o no hubo financiación irregular de su partido en los años en los que él era presidente. Si existía, para que nos entendamos, una caja B. Si cobró sobre sueldos en negro, o al menos conocía de su existencia. Y a todas estas preguntas, cuestiones, interpelaciones de los diputados, su respuesta ha sido escueta, negando a la mayor y desviando la atención de estas importantes preguntas, que a mi juicio creo que son importantes. Al fin y al cabo presidió el partido, recuerdo, 14 años y gobernó nuestro país 8. Algo de lo que se acusa el PP debería por lo menos saber o reconocer. No he sido jamás ni imputado, ni jamás llamado a declarar como testigo. Mis responsabilidades políticas, en tanto que presidente del gobierno, en los años a los que se refiere esa sentencia, me alejan completamente del entendimiento de las cuestiones relativas a la gestión económica de una organización, como es el caso del Partido Popular. Y Aznar, como les digo, estaba combativo. Sabía que acudía a una comisión copada por partidos de izquierda, separatistas, que lo que buscaban, lo que buscan, es el linchamiento y la notoriedad por encima de esclarecer la verdad. Y esta es la realidad, le pese a quien le pese. Y en eso se ha convertido este tipo de comparecencias. Con lo que Aznar, más veterano en estas líneas, sin lugar a dudas que cualquiera de todos ellos, ha repartido a diestro y siniestro. Como dice el refranero español, fueron a por lana y han salido realmente trasquilados. Eso le ha ocurrido a los comunistas de Podemos, a los separatistas de Esquerra, con su histriónico portavoz, y a los batasunos de Bildu. Vean un pequeño aperitivo. Usted, señor, ni es un señor fiable, ni es un señor que respete la verdad en absoluto. Usted es el representante de un partido golpista que tiene, que quiere destruir el orden constitucional, que quiere acabar con estas cámaras, que quiere acabar con el sistema de libertades en España, y que además de eso tiene a sus representantes en prisión, condenados o acusados por rebelión, por sedición, por enfrentamiento a la autoridad, por violencia. Que me pregunte a mí por sobres, cuando nosotros no sabemos si ustedes han sido beneficiarios de extorsiones o de secuestros, es una cosa verdaderamente increíble. Tenía que venir José María Aznar al Congreso de los Diputados para contarle las verdades del barquero a todos estos partidos. ¿Por qué nadie más lo hace? Al menos con representación parlamentaria. Porque Aznar ha dicho a todos estos diputados que no creen en España, que se quieren cargar el Estado de Derecho, que amenazan nuestras libertades, lo que muchos españoles piensan, me atrevería a decir que la gran mayoría, es lo que tantos y tantos centenares de miles de exvotantes del PP han esperado de esta formación, que ponga en su sitio a los que amenazan a nuestra convivencia. Y de ello también hablaremos. ¿Por qué tiene que venir Aznar al Congreso de los Diputados a decir lo que muchos piensan, pero que nadie en la Cámara Baja se atreve a decir? Yo le certifico a usted que hay millones de españoles abochornados, avergonzados y hastiados de que en su partido, como dice sentencia judicial, hubiera una trama sistémica y organizada de corrupción institucional Ya le contesto yo, no, no tiene vergüenza. Este es su primer gobierno y estos círculos, no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces, no forma parte de una conspiración judeomasónica, están o condenados o imputados o señalados por enormes casos de corrupción. Usted simplemente es el padrino de este cartel. Mire, me habla usted de ministros, otra vez, esa foto que ha enseñado usted del primer gobierno, pues me siento encantado del primer gobierno, fue un gobierno estupendo, fue un gobierno estupendo, que sí, que le he dicho que hay personas que están citadas por los jueces, pero ninguna, ninguna, por hechos cometidos en sus actos de gobierno. Por señalar alguna coincidencia, usted se ha mostrado profundamente preocupado por la salud del señor Zaplana. Entiendo que como preso y enfermo grave cree que debería estar en la calle y no en un centro penitenciario como en la actualidad se encuentra. Yo estoy de acuerdo en que si tiene una enfermedad grave e incurable, como parece el caso, tampoco tendría que estar en la cárcel. Lo que probablemente nos distancie es que usted no estará de acuerdo en que todos los presos vascos que tienen enfermedades graves e incurables también tendrían que estar en la calle. Comparar la situación del señor Zaplana con la de los terroristas que cumple en plena el proyecto de terrorismo en prisión es, me parece, que muy excesivo e inaceptable. Incluso para alguien de su partido. Su partido es Bildu, ¿verdad? Que antes se llamaba Amayur, ¿no? Osortu. Patasuna. 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 Sí, o sea, una parte de ETA, vamos a entendernos. Que me pregunte a mí por sobres cuando nosotros no sabemos si ustedes han sido beneficiarios de extorsiones o de secuestros es una cosa verdaderamente increíble. Le han empezado a corralar y Amnar le ha dicho sobre todo a los diputados separatistas como a este de Bildu recordándole de dónde viene su partido que venía de ser amigo de ETA, del coqueteo con ETA, de Patasuna, después a Mayur, etcétera, etcétera. A los golpistas de Esquerra Republicana les ha llamado por su nombre a la cara, cosa que Rufrián ha puesto cara de asustado, e incluso a Pablo Iglesias le ha llegado a decir la poca simpatía que podía sentir por él porque considera que es una persona que es un peligro para la democracia de nuestro país y para la libertad de los españoles. Y ha tenido que venir a Aznar al Congreso a decirle esto porque nadie en el PP se atreve a cantarle estas verdades al menos dentro del Congreso a todos estos partidos de ultraizquierda y separatistas. Vean. La primera es que usted ha dicho que no se enviaron soldados a la invasión de Irak. Le entiendo como señor de la guerra que es pero su amigo Pedro J. Ramírez en un momento dado sí que publicó que usted envió 2.600 soldados en tres relevos. Usted es el representante de un partido golpista que tiene que quiere destruir el orden constitucional que quiere acabar con estas cámaras que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene a sus representantes en prisión condenados o acusados por rebelión por sedición por enfrentamiento a la autoridad por violencia. Permita que le manifieste una opinión creo que usted hoy aquí ha mentido y creo que hoy ha quedado demostrado en esta comisión que usted es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular. A mí señor Iglesias escriba usted todo lo que quiera y no me mire ¿verdad? Porque a lo mejor se le cae un poquito la cara de vergüenza. A mí su populismo y usted no me importa ni me impresiona ni poco ni mucho es que no me impresiona nada ¿sabe usted? Es que no me impresiona nada. Perdón ¿Usted qué ha dicho y qué ha justificado como he dicho antes y qué ha presentado usted a la organización terrorista ETA como la punta de lanza para acabar con los que fue muy útil para acabar con los consensos del régimen del 78? ¿Usted qué habla de volar las instituciones parlamentarias y de volar la transición democrática? Usted señor Iglesias ni es un señor fiable ni es un señor que respete la verdad en absoluto. José María Aznar el retorno Rafael Simán es la encarnación española de aquel diputado laborista inglés que se bajaba de un taxi y Churchill decía y de repente se abre el taxi y sale nada el que ha sido respetuoso con su contrincance político absolutamente respetuoso lo que no han sido los demás ¿sabéis lo que os pasa a los socialistas? pero desde Pablo Iglesias no el de la coleta el tipógrafo que carecéis del más leve rastro de autoridad moral para condenar la corrupción de nadie porque un partido cuyos diputados alcaldes y concejales andaluces se gastan el dinero de los parados en putas y en cocaína en putas y en cocaína en Sevilla PSOE y UGT no tiene el más leve rastro de autoridad moral para denunciar la corrupción de nadie me irrita hasta la ira más incontenible cada vez que un socialista se pone el hábito de Jerónimo Sabonarola y denuncia la corrupción en los demás pero si sois el partido más corrupto de la historia política de España no digo tú digo el partido ni yo ni nadie que yo coloque respecto a la intervención de Aznar a mi me parece mis simpatías por Aznar presidente son como las fincas de la duquesa de Alba manifestamente mejorables pero he de decir que hoy hoy Aznar ha estado fantástico porque vamos a ver para mi cualquier persona cualquier político que sea objeto de las invectivas los insultos y los rejonazos de la chusma de Podemos y de la chusma de los separatistas coño ya me cae bien o sea basta que la chusma Podemita o la chusma separatista traten de cebarse con un político el que sea me da lo mismo que ya me cae bien porque son chusma son chusma política y Aznar tiene toda la razón del mundo están aquí para destruir la nación para destruir el orden constitucional y para destruir la convivencia entre los españoles la chusma Podemita y la chusma separatista ¿te has reconciliado con Aznar hoy? bueno está bien bueno a ver venga Sergio ya saben Congreso de los Diputados Comisión Parlamentaria que investiga esa presunta financiación irregular del Partido Popular hoy era José María Aznar quien se presentaba entre los comparecientes para dar explicaciones el mayor espectáculo nos lo han dado determinados personajes representantes de algunos partidos peculiares que han convertido eso en un circo en una cacería en una persecución personal Pablo Iglesias bueno pues le acusa a Aznar de ser el responsable de toda la corrupción del mundo y Aznar contesta que no que su partido se financió de manera legal y correcta y no como otros que recibían dinero de gobiernos extranjeros sabemos también que usted fue presidente del Partido Popular desde 1990 hasta 2004 según investigaciones judiciales el Partido Popular se financió de manera ilegal al menos desde 1989 el año en el que usted fue nombrado candidato a la presidencia del gobierno por lo menos hasta 2009 ¿detectó usted alguna vez alguna irregularidad en la financiación de su partido durante los años en los que ocupó la presidencia del mismo? Mi partido se ha financiado como se financiaba como con arreglo a las normas de la ley de financiación de partidos políticos por las donaciones legalmente establecidas las donaciones públicas las donaciones anónimas por las cuotas de los afiliados lo que no se ha beneficiado es de otras actividades ni se ha beneficiado de actividades de gobiernos extranjeros ni se ha beneficiado de condonaciones de deuda La verdad es que la intervención de Pablo Iglesias ya lo han oído se iniciaba con él sabemos que la sentencia de la Gürtel se partía de un axioma sobre el cual pretendía argumentar axioma que después le ha discutido el presidente Aznar diciendo que no que la sentencia de la Gürtel decía una cosa y no otra tal como él trataba de explicar y le ha devuelto la pelota hablándole de la financiación que Pablo Iglesias recibió del régimen de Maduro en Venezuela o de los ayatolas de Irán ¿Conoció usted las escuchas del caso Naseiro? señor Aznar En primer lugar le quiero decir que le agradezco mucho que me recuerde mis obligaciones pero le le recuerda a usted que cuide las suyas porque usted ha faltado Señor Aznar yo no comparezco en esta comisión aquí las preguntas las hago yo No, perdone las preguntas las hace usted yo no le voy a hacer ninguna pregunta le digo que si usted me recuerda mis obligaciones que sea respetuoso con las suyas porque usted ha faltado la verdad cuando he dicho que ha habido una sentencia que no dice lo que dice perdona ha habido una sentencia que habla del Partido Popular como partido a título lucrativo en dos municipios de Madrid concretamente si no me falla la memoria Pozuelo de Alarcón y Majadaón por un importe de doscientos y pico mil euros me parece que en total me parece que en total doscientos y pico mil euros me parece que en total doscientos y pico mil euros es más o menos fíjese usted María no sé ahora cómo estará el cambio ¿no? pero si cuando dice una sentencia del juzgado de de un juzgado de Madrid que usted percibió doscientos setenta y dos mil dólares del gobierno de Venezuela y pierde usted la demanda y pierde usted la demanda pues yo no le voy a preguntar ¿percibió usted doscientos setenta y dos mil dólares del gobierno de Venezuela? señor Aznar ¿conoció usted el caso? perdona ¿sabe usted sabe usted que todo el mundo conoce que ustedes han recibido financiación de democracias tan relevantes como como la de Maduro y el régimen de los ayatolas de Irán y se sabe también de algunas personas que han recibido financiación especial me dice usted que si yo conocía escuchas escuchas no he dicho el caso Naseiro ha hablado usted de las escuchas sin que yo las mencione pero ha dicho usted si yo conocía las escuchas del caso Naseiro perdón he dicho el caso Naseiro y le acaba de fallar el subconsciente perdón ha dicho las escuchas del caso Naseiro ¿ha dicho escuchas? ¿conoció usted las escuchas del caso Naseiro? me han planteado una encerrona a un personaje como Aznar que está curtido en mil batallas que no tiene prácticamente nada que perder los otros que le estaban interrogando si tienen mucho que ganar como digo Aznar lo ha conseguido todo no tiene absolutamente nada que perder y entonces pues como digo parece que han salido trasquilados tanto lo hemos visto Pablo Iglesias como el de Bildu luego veremos a Rufián y a Matute de Bildu la primera impresión que a mí me ha dado al verlo esta mañana es bueno pues eso que han salido absolutamente trasquilados es llamativo por ejemplo lo mal que iba preparado Pablo Iglesias no solo por el tema de las escuchas del caso Naseiro sino como iba leyendo todo parecía que no tenía soltura a mí me ha sorprendido en esta mañana Pablo Iglesias porque luego ha escrito un tuit agradeciendo a su equipo que le haya preparado a las preguntas ni le había preparado él entonces en fin me ha parecido un tanto pobre la intervención de Pablo Iglesias Rufián llevaba una camiseta en recuerdo de José Couso ha llamado a Aznar el señor de la guerra le ha considerado responsable de asesinatos y Aznar le ha contestado que bueno señor Rufián usted pertenece al partido que pertenece que es el de los golpistas que tiene gente en la cárcel centenares de miles de condenados a la muerte más vil la pregunta es muy simple tiene usted vergüenza me permitirá el consejo de un diputado que ha estado más años en esta casa de que no creo que se pasa la historia del parlamentarismo por vía del histrionismo yo sé a que ha venido usted aquí supongo que no ha venido a aclarar la verdad ni tampoco es que venga yo creo con mucho entusiasmo unas instituciones pertenecientes a un régimen que ustedes quieren destruir usted es el representante de un partido golpista que tiene que quiere destruir el orden constitucional que quiere acabar con estas cámaras que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene a sus representantes en prisión condenados o acusados por rebelión por sedición por enfrentamiento a la autoridad por violencia para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional ha empezado usted aquí provocando de una manera muy grande le pido que no sea tan duro con su propio partido solamente hay que ver su solución no interrumpa más es que golpista su partido por favor no interrumpa igual tengo que aguantar que me llame golpista es solo un fragmento pero en esta intervención el señor Rufián ha estado constantemente interrumpiéndole el presidente de la comisión tenía que recordarle quién está en uso de la palabra el señor Rufián a cada palabra que decía nadie le interrumpía pero bueno estábamos hablando fundamentalmente del espectáculo que ha dado Rufián que ha sido notable yo si hubiera sido Aznar hubiera elegido los mismos contrincantes oiga póngame a Simancas póngame a Pablo Iglesias y póngame a Rufián es más si tuviera que hablar de la financiación irregular de mi partido querría que me preguntaran y me interrogaran precisamente los que o de cualquier cosa como si hay que hablar de fútbol póngame a los mismos estos han perdido una ocasión de oro para abordar con seriedad y con datos el tema por el cual ha sido convocada esta comisión que es esa presunta irregularidad en la financiación del partido popular si hay datos si hay una sentencia parcial o lo que sea pero la hay si hay indicios si hay un reconocimiento por parte de algunos de los implicados pues tratemos de exprimir al que fue máximo responsable de ese partido y en vez de eso les ha perdido la vanidad el afán de protagonismo el odio y el rencor vamos a llamarle asesino por la guerra de Irak eso es que era una demagogia innecesaria indemostrable y que no lo es aunque uno pueda criticar su gestión o no pero no es un asesino de la guerra de Irak vamos a llamarle millones de cosas ha ido a quedarse a gusto para que en twitter y se los ha toreado y la frase lapidaria de Pablo Iglesias de aquí las preguntas las hago yo se tiene que haber quedado a gusto claro aquí las preguntas las hago yo en plan señor Aznar cállese que usted es el detenido el reo Oscar Matute de EH Bildo ha querido acusar a Aznar de ser amigo de Eduardo Zaplana y decir claro usted querrá que a Eduardo Zaplana le saquen de la cárcel porque está muy enfermito si la verdad es que está en una situación de salud realmente grave y delicada el señor Zaplana ante lo que Matute le ha dicho y que y no os pina también de que a los presos vascos que están enfermos hay que escarcelarles se acuerdan ustedes de Bolinaga que les escarcelaron y luego todavía se tiró un año y pico chiquiteando por el casco viejo de San Sebastián bueno pues por ahí pretendía cazarle y lógico también se ha llevado su zasca se ha mostrado profundamente preocupado por la salud del señor Zaplana entiendo que como preso y enfermo grave cree que debería estar en la calle y no en un centro penitenciario como en la actualidad se encuentra yo estoy de acuerdo en que si tiene una enfermedad grave e incurable como parece el caso tampoco tendría que estar en la cárcel lo que probablemente nos distancie es que usted no estará de acuerdo en que todos los presos vascos que tienen enfermedades graves e incurables también tendrían que estar en la calle y sin embargo usted estará muy a gusto cuando piensa que siguen en prisión comparar la situación del señor Zaplana con la de los terroristas que están cumplen plenas proyectos de terrorismo en prisión es me parece que muy excesivo e inaceptable entonces cuando yo escucho decir algo de presos vascos o de comparar con algunas personas de mí usted no tiene comparación ¿usted vio sobres en el Partido Popular dado que estos eran los mecanismos de empleo para habilitar esa caja B ¿usted vio sobres? no, no, perdón en España primero no hay presos políticos en segundo lugar en España no hay presos vascos o presos catalanes o presos aragoneses o presos valencianos en el caso suyo hay terroristas que están en prisión cumpliendo condena por terror lo que había que explicar aquí es los beneficios de esos secuestros de esas extorsiones del impuesto revolucionario ¿a dónde iba? Si Oscar Matute de H. Bildu realmente hubiera querido interrogar a José María Aznar acerca de los sobres de los sobresueldos de la financiación regular o de la caja B pues supongo que hubiera centrado su discurso en eso pero claro pretender meter la pregunta de los sobres después cuando ha hecho primero el alegato de los temas de los presos setarras vascos el señor Zaplana y todo eso pues lógicamente ha caído en lo mismo en lo que habían caído previamente Rufián y Pablo Iglesias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!